Yo solamente quiero bailar ¡Hola, Patricia! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! A ver, para la gente que no sabe, si se puede, vamos a escuchar los nombres. ¡Vámonos allá! ¡Puqui! 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 Y por acá ¿dónde? ¡Don Atilio! ¡Puqui! 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 ¡Vení acá! ¡No, Natu! ¡No te vas a hacer nada! ¡No, no te vas a morder! ¡Puqui! 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 ¡Hola, Puqui! ¡Vení acá, Natu! ¡Vení acá! A vos no te vas a morrer, a la chica le quiere, a la chica le quiere, vení Natu. Yumina, Yumina, déjate. Ahí es la heladera, Natu, Natu. Nada no te va a hacer, nada no te va a hacer. Haceme caso. Te está reconociendo si es que vos tenés ya o no. En la heladera hay una lata de cerveza. ¿Por qué se acerca tanto? Porque te está escuchando tu sensibilidad. Puky, no pues Puky. ¿Qué significa eso? No, él tiene, no tiene violencia. Puky, no, él no es así. A la tarde así le agarra. Diga pues una amiga, una amiga de tu hija normalmente a la casa. Y Puky le hace lo mismo y es como que le da una reacción. ¿Y quién le da reacción? No, pero esa mitad cuñada es muy tolonga. Seguramente algo de tolongismo vaya a tener. Ay, por eso hubo un recono. Ah, no, no, es por vos que estoy diciendo, señora Natu. ¿Qué le podemos ofrecer a Puky? Plata, plata, plata. Plata, plata, plata. Plata, plata, plata. Plata, plata, plata. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Plata, plata, plata. La amiga de mi hija es una... No se limpia, él así, entonces es plata. No, o sea, es que señora, eso hay que tratar por en alguna veterinaria porque a veces el Puky tiene así como que lastimado su colita. ¿A qué carlita? Ay, no. No, tiene gustando nomás a ver. ¿Qué pasa Puky? Tiene un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa escuchando? Vamos a ver un poco si Puky toca la guitarra. Hola, Puky. Hola. Hola, Puky. Hola, Puky. Cuidado. Te van a castrar a vos si te portas así. Vamos a tocar bolí. Vamos a tocar bolí. Le gusta que se le toque su bolí. ¿Pero qué es eso? ¿Es que no entra con celo? Oye, ¿oña mayor? ¿Pero le presentaron ya alguna novia? ¿Pero qué? ¿Qué le gusta? Mirá que acá hay muchas perritas, ¿eh? Muchas perritas. Mirá cómo la está mirando a ese rubio. La caniche, por ejemplo. Hoy te voy a enamorar. Mirá un poco. Mirá un poco. Mirá la caniche. Qué raro es, Paty, porque no sé qué es lo que... Una de ellas que se arrancó con el salchicha de mi vecina. Vamos a dejar este grúa. No tiramos, me llevo a mi pobrecita. Después murió ella. Ay, Dios mío. Bueno, ustedes vinieron para jugar, ¿verdad? Sí, queremos un poco, porque nosotros aquí vamos a ver, Gustavo, porque este que no trabaja. Sí, yo te... Ahora dejé la construcción, Samia, ahí le dejé al ingeniero para venir acá a traer este ya guay. El otro día estuvo Narito, estuvo Narito en tu casa. Le estoy pidiendo trabajo y creo que prontamente van a recibir algún tipo de... Está por levantar un murallo allí. Ahí, André, André, André. La mesa, ¿qué es carne? Puke. Puke, oye, no te voy a ir. No vayas porque le te va a hacer por la boca esa guay. Oye. ¿Puke, oye? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Cuidado. A que de la aguanta esa panceta le gusta. A que de la panceta le gusta. ¿Le vas recortando? A más. ¿A que de la panceta? ¿Le vas, por la carne? ¿No ves? En la mesa con la campanitas. Puke, bueno. ¿Y no le trajeron a su hija? ¿Su hijo? Pero ya está. y verle, ella puede entrar en la escuela, en el colegio, en esa hora ya se te pago, ya planchitan, o sea. ¡Ey, la comida! ¡Puki, Puki! ¡Ey, bueno! ¡Puki, Puki! ¡Puki! ¡Puki! ¡No te sacan la tira! ¡Puki, se van de llavar! ¡Qué malo! ¡Se disculpen! ¡Mirá por los dueños de a Paty! ¡Ese es mi... Mi... Mi padre que vino, el muchacho. ¿Por eso es el hijo de esta? No. Es un mal que he buscado. Pero no es tu hijo de él. ¡Sí! Ella también, ella es la madre, y por eso es el hijo de esta. ¡Pero te va a pasar el ejemplo, Diécolas! ¡Se van a juzgar, Diego Pecha! ¡Pero te va a pasar todo el día! ¡Ap! ¡Ap! ¡No se pende! Bueno, vamos a jugar ya, Paty. ¡Venga! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Bueno, usted, señora Quentara, tiene que quitar un tarjetón o el señor Atilio. Y de acuerdo al monto que figura ahí y los pinos que tiene que derribar Puki, hay que ver si es que primero logra... Se lleva la platita. Sí, se lleva la platita. Pero hay que ver primero si cruza la pasadela aguada. ¿Será que la debe gustar el agua, Puki? ¿Le gusta? Sí, porque cada mes a mango sí tiene... Él solamente se baña cuando otra vez usa menta. ¡Ay, pobrecito! ¡Cuando llueve también! ¡Cuando llueve! ¡Vámosle a quitar el quetón! ¿Quién va a sacar? ¡Duanatilio, le parece! ¡Buenosías! ¡Duanatilio! ¡Duanatilio! Siempre es así, ¿ahora? ¡Él! ¡No, está posible! ¡No, no le vayas a entregar! ¡Ja, ja, ja! ¡Degolante, güira! Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Eligió! ¡Duanatilio! ¡Algo que está perro! ¡Un pino! ¡100.000 guanatiles! ¡Vamos a ver si es que lo consigue Puki! ¡Con la familia que se vinieron! ¡No, no lo digan! ¡No lo digan! ¡Escócianlo! ¡Miren! ¡Vale, Puke! ¡Escócianlo! ¡Mira un Puki! ¡Puki ingresa al uitáculo perruno! ¡Vamos a ver! Por 100.000 guanatiles se va a jugar ahora la familia. ¡Ahora no lo digan! ¡Vale Puki! ¡Vale Puki! ¡Vale Puki! ¡Vale Puki! ¡Vale Puki! ¡Es el peyú ya! ¡Es el peyú! ¡Es el peyú! ¡Que no, no lo digan! ¡No lo digan si no quieren! ¡No lo digan! Bueno, ya está Pukki en el bitáculo Perruno Pati, así que contame. Vaya por ahí, Doña Genara, Don Atilio. Está un poco asustado, Pukki. ¿Qué música será que le van a poner a Pukki? ¿Sabes qué pasa, Natu? Yo creo que está asustado por la meada y la... Viste que recién Candela dejó un poquito. Cuando estás menando, tendrás que sonido. Buenla, niñan. ¡Pukki, Pulga! A ver, como vamos, Pukki. A la voz de tres. Uno. ¡Pukki, Pulga! ¡Pukki, Pulga! Ahí está Pukki. Ahí está Pukki. No, no, no. Puse Pauki y salí ahí. No, no, no. Pase Puku. ¡Vale, poquillo! ¡Poquillo! ¡Poquillo! ¡Ahí está! ¡Entra la agua! ¡Porque! ¡Se va, Poquillo! ¡Se va, Poquillo! ¡Ponte mi poder, Poquillo! ¡Poquillo! ¡Vale, Poquillo! ¡Vale, Poquillo! ¡Poquillo! ¡Vale, poquillo! ¡Porre, Poquillo! ¡En vez pasa el tiempo en pantalla! ¡Calla! ¡Vamos a Puki! ¡Vamos a Puki, ahí, ya tiene 30 segundos! ¡No, no, no! ¿Qué pasó, Puki? ¡Puki! ¡Puki! ¡Dale, Puki! ¡Dale, pollata, Juan! ¡Cuidado! ¡Puki! ¡No, hizo Chusa! ¡Chusa hizo Puki! ¡Ah, qué barro! ¡No, no le pegue, señora! ¡No le pegue! ¡Ale! ¡Lastimosa Mami, Mati! ¡Puki! ¿Qué pasó? ¡No sale! ¡Ese sentó de vuelta! ¡Lasimosamente no pudo ser! ¡Tenía que echar un solo pino! ¡Qué pena! ¡Gracias, Puki! ¡De nada! ¡Le puedes sacar a su perro! ¡Ya más le veje nada a tu perro! ¡Bueno, gracias, Puki! ¡Ay, ahora se va a limpiar! ¡Gracias, Puki! ¡Esta noche no se unieron! ¡Te le coquí 23 horas! ¡Un cabeza, Puki! ¡Un cabeza, Puki! ¡Añaga! ¡Puki, te llego ahí! ¡Puki, te llego ahí! ¡Mirá la cámara! ¡Así que vemos ya la ruina del perro! ¡Vení! ¡Bueno, gracias, Puki! ¡Gracias, doña! ¡Yo solamente quiero bailar!